Bienvenidos a este webinar El webinar técnico educativo de Forex Analytics. Les habla Leandro Andrada y hoy estamos a 17 de enero del año 2023. Toca criptomonedas. Vamos a ver, a repasar nuestro modelo de negocio con las criptomonedas, a ver qué oportunidades podríamos tener. Antes de comenzar, dar las gracias a todos los traders que me están acompañando en Zoom a través de la plataforma. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Por supuesto, dar las gracias a todos los amigos que me están viendo a través de Facebook. Muchas gracias también por estar hoy aquí conmigo. Bueno, comenzamos. Recordarles que gracias al BrokeredCat tenemos ese patrocinio de tres meses gratuitos con Forex Analytics. Recordar que el BrokeredCat tiene spreads ampliamente competitivos, una amplia oferta de criptomonedas, precisamente es lo que vamos a ver hoy. Y es un Broker Multiregulación con soporte en español. Siempre eso es muy importante. ¿Cómo acceder a la cuenta gratuita de Forex Analytics? Recuerden, dentro de la página de Forex Analytics, en el apartado Patrocinadores, aquí abajo del todo, para residentes de fuera de Estados Unidos y Canadá. Pues, si quieren, se pueden abrir una cuenta con el Broker. Recuerden siempre tener un buen intermediario financiero para evitar problemas. Con Forex Analytics, pues ya saben que de confianza, tiempo limitado, tres meses gratis. Estos 500 dólares que se realizan como depósito para formalizar la cuenta siguen siendo suyo. Luego es capital para trading y es totalmente gratuito. Más cosas, si nos están viendo a través de Facebook, recuerden, en el apartado Conferencias pueden, si quieren, acompañarnos también en Trufa, en Tendencias Reales por Forex Analytics, aquí, haciendo clic y registrándose en Zoom. El sistema ya les avisa por email, por correo electrónico, cuando realmente son las conferencias. Además, la plataforma más completa de análisis de mercado la pueden tener 10 días por tan solo un dólar. Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio hoy de criptomonedas. Ya comentamos en el webinar anterior de criptomonedas, bueno, que empieza a haber movimiento en criptomonedas. Luego, si hay movimiento, bueno, pues podemos estudiar solamente criptomonedas. Simplemente, antes de comenzar, recordarles el dólar yen, canal descendente. Lo pongo rápidamente, antes de comenzar. Que el BOG está a la vuelta de la esquina. Simplemente recordarles, importante, el dólar yen, el canal descendente que tenemos. Por ahora seguimos por debajo de la resistencia del 161,8 y la posibilidad de rebote. Simplemente recordarles que teníamos este canal por si acaso el dólar yen se fuera a buscar la resistencia y, bueno, pudiéramos tener nuestras posibilidades de continuación con mejor riesgo de recompensa en la parte alta del canal y nuevamente a buscar la parte baja. Simplemente, antes de comenzar con criptomonedas, tenía en consideración comentarles lo del dólar yen y también otro detalle. Dólar, peso mexicano, fíjense, nuestra proyección 18,50. Ya estamos en 18, bueno, dijimos 18,60, 18,50. Ahí estamos, ¿no? Ya estamos ahí. Estamos muy cerquita. Ya hemos llegado a nuestro objetivo definitivamente con este cruce. Bueno, dicho esto, lo repasaremos mejor, por supuesto. El jueves que viene, que hoy toca criptomonedas, simplemente quería recordarles lo del dólar yen, de verdad, por si acaso se produce una gran oportunidad en los cruces del yen nuevamente en esa resistencia. Ya saben que en zonas de venta buscamos posibilidades de resistencias. Cardano. Vamos a empezar con esta criptomoneda. Cardano. Bueno, zona de compras, recordando que, bueno, tenemos dos indicadores en la pantalla, ¿no? El primero, las medias de 34 exponenciales. Lo que es nuestro ciclo de mercado aplicada, ya saben, a los máximos, la del centro, a los cierres, la de abajo, a los mínimos. Cuando los precios están por encima, buscamos posibilidades, siempre posibilidades de compras. Cuando los precios están por debajo, buscamos posibilidades de ventas. Y cuando los precios están dentro, como es este caso, del ciclo de mercado, bueno, pues lo denominamos en rango y esperamos a que el instrumento se decante, o bien hacia un lado o bien hacia el otro, ¿no? Para tener esas posibilidades de búsqueda. Segundo indicador importante, el indicador de momento. Recuerden, este indicador lo utilizamos en caso de fractura de nuestras líneas. Sistema de trading con fractura de líneas, con momento y en tendencia. Es decir, si no hay línea, no hay riesgo que controlar, porque no hay esa posibilidad de, recuerden, resistencia convertida en soporte en caso de compras, que es lo que vamos a buscar hoy, y es lo que no vamos a enfocar en cardano, y, por lo tanto, si no hay nada que hay riesgo que controlar, nosotros estaremos fuera del mercado, hasta que encontremos una situación reconocible por nosotros en la que el riesgo, bueno, pues esté totalmente controlado. Bueno, dicho y explicado los dos sencillísimos indicadores, que son muy fáciles, comenzamos recordando que, bueno, pivote de máximos, fíjense que aquí el mercado ha hecho un pivote de máximos. ¿Qué es un pivote de máximos? Dos velas por la derecha, dos velas por la izquierda, dos o más, cuyos máximos no superen el que considero como pivote, por lo que esta vela es pivote de máximos. Bueno, aquí tenemos un pivote de máximos, lo podría precisamente unir este con su inmediato a la izquierda superior, me vendría con el cursor y, precisamente, bueno, aquí tendría otro pivote de máximos y yo trazo mi línea, que en este caso, fíjense, es una línea de resistencia. Esa línea de resistencia todavía no ha sido fracturada. Si yo, en zonas de compra, lo que busco son soportes, tendré que esperar a que el precio decida si es una resistencia efectiva y no la fractura. Y, bueno, pues, va hacia abajo y cambia de ciclo de mercado. Ahora estamos en zonas de compra. Fíjense que el ciclo de mercado, la zona de ventas, comenzaría exactamente ahí, por debajo de este extraordinario área, como ven, de soporte. Bueno, nosotros quedaría definido por el ciclo de mercado, exactamente justo ahí. Y, bueno, pues, si Gárdano se situase, viniera y se situase por debajo de esta línea, actualmente, recuerden que el ciclo de mercado es dinámico. Bueno, pues, estaríamos en zona de ventas con posibilidades exactamente de continuación. Siempre posibilidades de continuación, en este caso, serían la zona de ventas. Entonces, mientras que está por encima del ciclo de mercado, bueno, por encima de ese nivel, posibilidades de continuación. Como digo, primera posibilidad de resistencia que hemos encontrado. Seguimos buscando pivote de máximos. Pivote de máximos. Aquí tenemos otro. Consimilato a la izquierda y superior. Recuerden, horizontales también valen. Bien, aquí tenemos otro pivote de máximos. Posibilidad de nueva línea, ligeramente descendente, o prácticamente ahí lo tenemos, en horizontal, sería segunda línea de pivote de máximos. Aquí la tenemos. Otra línea de importante resistencia. Como ven, bueno, resistencia que ha sido fracturada y utilizada como soporte una vez, soporte dos veces, soporte tres veces. Fíjense que estamos analizando en diario. Bueno, esta línea me permite a mí trazar precisamente mi control de riesgo. Fibonacci. Tomamos la herramienta de Fibonacci, que exactamente es esta. Dibujar los retrocesos de Fibonacci. Y como siempre, dibujaría el 100% en el punto más cercano a la fractura. Fíjense, la fractura se pronuncia aquí. El 100% y el 0% al punto más alejado. Observación. Importante. La fractura, en esta vela blanca, se ha producido con momento apuntando por encima de cero. Es decir, a compras. Si se produce con momento la fractura, pues podemos controlar el riesgo. Posibilidad, como digo, de soporte, soporte, soporte. Bueno, la línea, una vez fracturada, que es una línea clara de resistencia, se convierte en soporte. En principio es un soporte menor. Si observamos este área, este área de aquí, el área 78, observen cómo el precio, el área 78, 88, este segmento de área, observen este, cómo el precio ya en los históricos hizo un soporte, resistencia, fíjense qué potente resistencia, son velas diarias, cómo produjo esa resistencia, le costó, hizo el pivote de máximos, o nuevamente resistencia, acabó fracturado y, bueno, pues estaríamos por encima de esta línea. Para nosotros, actualmente, eso sería una posibilidad real de soporte. Luego, si Cardano viene a buscar nuestro área de riesgo-recompensa, nuestro área de posibilidad de entrada, es lo que hemos encontrado, ¿no? Un soporte para situar nuestras posiciones. Pues tendríamos esa posibilidad de continuación de la tendencia en Cardano al primer nivel libre. Que, bueno, sería fracturar incluso la nueva línea, ahí lo tendríamos, 127, fíjense, prácticamente sería, como ven, un doble techo en ese caso, ¿no? El 127,2%, hacer ese doble techo prácticamente vendría a buscar los máximos anteriores, ¿no? Ese sería nuestro primer nivel objetivo. Nuestro nivel de invalidación, porque, claro, podemos estar equivocados, somos traders, recuerden, no somos adivinos, ojalá lo fuéramos, pero, lo siento, no, no somos adivinos, somos controladores del riesgo. Si estamos equivocados, bueno, pues si el precio se iba bajando, en este punto exactamente, primer nivel libre que tenemos en zona de ventas, en este caso, como ven, es el nivel 50, ahí estaríamos fuera de esta posición. Para calcular el número de lotes, bueno, utilizaríamos estos puntos que tenemos aquí, de tal forma que hay que calcular el número de lotes siempre recordando no pasar del 1% de nuestro capital, es decir, si, por ejemplo, tenemos un capital de 5.000 dólares, el 1% son 50, tendría que calcular el número de lotes necesarios, de tal forma que, si el precio viene a mi área de control y sigue bajando y toma el nivel 50, perder precisamente esos 50 dólares, no perder más. Si estoy acertado, bueno, pues en este caso, primer objetivo, 127, segundo objetivo, 161,8%. En este caso, bueno, pues ahí tendríamos nuestro 1 a 3 de la operación, ¿no? Hemos encontrado una operación con una posibilidad de entrada y una posibilidad de objetivo. Segunda posibilidad que tiene Cardano, bueno, pues realmente que fracture la nueva línea que tenemos de resistencia. Si fractura esa nueva línea, nuevamente convertida en soporte, si hubiera un pequeño retroceso, pues ya sabemos que ahí tendríamos una nueva posibilidad de incorporación a la tendencia. Aquí tendríamos nuevo nivel, nueva área, 78, aquí vemos 88, que excelente soporte. Si el precio fractura es importante, primero la fractura, fíjese qué momento tendría. Luego si tiene momento, bueno, pues la fractura sería con momento, no hay problema, apuntando a compras. Posibilidad de soporte y, bueno, punto de invalidación. En este caso tendríamos, fíjense, el primer nivel libre, un 38. Es decir, que por debajo del ciclo de mercado, el primer nivel libre que encuentro es un 38,2%, lo que significa que el riesgo de recompensa de esta operación, cualquier entrada en 78 con punto de invalidación en 38, el 1 a 3, lo tendría que buscar más lejos del nivel 188, en este caso, ¿no? Bueno, este tipo de operación, en principio, no nos interesa, tiene más riesgo de recompensa y estaríamos a la espera de que realmente el ciclo de mercado, bueno, pues nos introduzca como mínimo el nivel 50 en su zona de ventas para utilizarlo como invalidación. Luego, por ahora, nos quedamos con el primer punto que nos ha dado Cardano, que en principio, bueno, pues es interesante. Lo dejo marcado, que ya lo comentamos la vez anterior, y, bueno, pues la posibilidad de continuación tendencia alcista en Cardano con posibilidad de llegar a los máximos, ¿no? Ya lo comentamos. Bueno, continuamos con Polkadot. Fíjense que aquí Polkadot, bueno, igualmente estamos en zona de compras, por encima del ciclo de mercado, y aquí ya nos hizo el primer pivote de máximos, segundo pivote de máximos, es decir, ha realizado, bueno, este pivote de máximos, ha realizado dos, en este caso, lo puedo unir con su inmediato a la izquierda superior, y este otro exactamente lo mismo, tendría que buscarle. Necesito un pivote de máximos que esté a la izquierda y sea el inmediato superior. Bueno, lo encontraría exactamente aquí, ¿no? Aquí tendría ese pivote de máximos y yo podría trazar la correspondiente línea. Como ven, ambas líneas, bueno, han sido fracturadas en zona de compras, luego, en principio, es perfecta la fractura con momento, fíjense aquí. Y, bueno, en caso de que esta se diera la fractura, también sería en zona de compras, y por ahora, con momento, esta línea, por ahora, es una resistencia efectiva que todavía no ha sido fracturada. Esta sí fue fracturada y la posibilidad de soporte. Control de riesgo de esta primera línea. Bueno, pues el control de riesgo, como siempre lo hacemos, 100% en el punto más cercano a la fractura, fíjense, se produce aquí la fractura, el 100%, el 0%. Bueno, en este caso, Polkadot ha subido, nosotros no corremos detrás del precio, ha llegado al 261,8%, muchísima volatilidad en las criptomonedas, y no ha realizado ese pequeño retroceso a la zona de soporte. En este caso, fíjense qué interesante esta zona de soporte. Soporte, como fue resistencia, 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 pero, bueno, no hizo ese movimiento. Una vez que fracturó nuestra línea, luego no hemos podido controlar el riesgo de esa primera oportunidad. Ya es tarde, lógicamente, ahora si viniera Polkadot al área de control, pues ya estaríamos en zona de ventas, ya no nos interesa, ¿no? Porque nosotros las compras las definimos en zona de compras y las ventas tratamos de hacerlas en zonas de ventas. Bueno, tendríamos otra posibilidad para Polkadot, con ese nuevo pivote de máximos, pero, claro, aquí tenemos que tener cuidado. En principio, fíjense qué soporte más interesante. En caso de que realmente el precio fracturase la línea de resistencia, esta línea que baja de pivote de máximos, si la fracturase, bueno, sería un interesante soporte. Fíjense cómo este área fue ya anterior soporte, anterior resistencia, anterior resistencia. Luego, si el precio estuviera aquí arriba, bueno, sería interesante como soporte. Punto de entrada. Punto de salida. Fíjense que el ciclo de mercado, por ahora, me está indicando que el primer nivel libre en zona de ventas, donde yo debería situar mi invalidación, es el 23,6. Bueno, en este caso sería un riesgo de recompensa muy malo. Fíjense que al primer nivel, 127,2%, que es un nivel objetivo, prácticamente, fíjense los puntos que hay, hay 1137, apunta el cursor, y aquí 1247. Es decir, prácticamente una operación 1 a 1. Ni siquiera llega 1 a 1. Luego, muy mal, muy mal riesgo de recompensa para esta operación que siempre buscamos y pedimos un 1 a 3, como mínimo al 161 y a veces al 127. Tendríamos que esperar a que realmente el ciclo de mercado nos introduzca, o bien, el nivel 50 o el nivel 61 en zona de ventas. Luego, en Polkadot, bueno, pues estaríamos a la espera. Es indiscutible la tendencia por ahora que está considerando. Por supuesto, se encuentra en una zona de congestión, de resistencia, claramente definida por este pivote de máximos, y esta línea descendente. Es una línea de resistencia y solamente en caso de fracturarla podríamos hablar de continuación. perdón, continuación del movimiento en Polkadot y, bueno, utilizar este área como soporte. Continuamos con Bitcoin. Les recuerdo que aquí, bueno, pues dejamos un diagrama en H4 el otro día, en el gráfico anterior. se ha quedado el gráfico un poco distorsionado, fíjense, debido a la volatilidad que ha adquirido Bitcoin. Impresionante. Una vez queda más demostrado que no hay jamás que oponerse a la tendencia. Independientemente que seamos capaces de capturar un control de riesgo adecuado a favor de la tendencia, no opongamos nuestras opiniones al desarrollo de los precios. Si el desarrollo de los precios están en zona de compras y hacia arriba, ese es el enfoque que debemos de tener. Fíjense, aquí en Bitcoin, nosotros, se ha quedado distorsionado por las velitas tan pequeñas, fíjense, esto ocurre cuando realmente empieza la volatilidad fortísima en Bitcoin, ha llegado al 423,6%. Fíjense, aquí produjo la fractura, como aquí sí hace ese pequeño retroceso, aquí lo ven, nos llega al área de control, si nos llega al área de control, saben que nosotros no podemos estar dentro, tenía buen riesgo de recompensa, de hecho, fíjense qué interesante, un 61, muy interesante, bueno, y posibilidad, ha quedado disparado al 423,6%, ¿no? ¿Dónde está Bitcoin ahora mismo? Bueno, esto fue en H4, lógicamente, si alguien pudo capturar el movimiento, el punto de invalidación, bueno, lo tendríamos exactamente hoy, ahí, en el 20.116, de tal forma que en H4, saben que, en cada gráfico, si estamos en H4, pues hay que controlar el riesgo, es decir, si el Bitcoin ahora, bueno, cambiase de zona a zona de ventas, por debajo de ese nivel, ya no tendría sentido estar comprado, tendría que, precisamente, buscar posibilidades de ventas, luego, yo, en mi posición larga, tendría que salir. En diario, ¿dónde estamos en Bitcoin? Fíjense dónde estamos, cuidado, porque el área donde estamos, no es para comprar, precisamente, observen, observen el área importante, donde ha llegado Bitcoin, que es un anterior área, como ven, de importante congestión, importante resistencia, ¿no? Luego, si Bitcoin, está en ese área, de importante resistencia, solo queda la opción, de realmente, bueno, pues, que lo fracture, y utilizarla como soporte, y continuación del movimiento, si no lo fractura, y produce eso, bueno, posibilidad de resistencia, resistencia efectiva, fíjense dónde está la área de soporte, de Bitcoin, es decir, que realmente, si se fijan, estamos atrapados, entre este área de resistencia, y este área, de soporte, resistencia, como el precio está por encima, ahora sería, importante área de soporte, luego, luego, eso es lo que tenemos en Bitcoin, este atrapamiento, si nosotros, nos vamos, a la página de Forex Analytics, recordarles, que por un dólar, la pueden tener, los 10 primeros días, y además, tiene una aplicación móvil, que no es necesario, recuerden, no es necesario, el PC, con la aplicación móvil, con el celular, pues, controlan todo, incluso tienen notificaciones, en tiempo, en vivo, en directo, en tiempo real, en vivo, para que, bueno, pues, de controles, que hay, de informes, de posibilidades, con control de riesgo, que se van ejecutando, bueno, pues, si las quieren copiar, o hacer, en tiempo real, las tiene siempre, en su teléfono móvil, o celular, o tableta, bueno, vamos al panel de control, a la posibilidad de Bitcoin, que, Bitcoin y Ethereum, bueno, por ahora, muy alcistas, en Bitcoin, como ven, estamos cotizando, bueno, posibilidad de análisis técnico, en Forex Analytics, tienen cuatro tipos de análisis, las criptomonedas, Forex, tiene cinco, las criptomonedas, tienen cuatro, en la macro, en análisis técnico, una posibilidad de armónicos, ahora mismo no hay ninguna, está en amarillo, y una posibilidad de onda de Elliot, continuación del movimiento, hacia arriba, por ahora de Bitcoin, con esa posibilidad, fíjense que está neutral, cuando está neutral, me refiero a que está, entre la S1, y la R1, es importante ver eso, ¿no? Está alcista, pero neutral, hemos visto que está sobre, o por debajo de esa resistencia, cuidado con eso, no vayamos, a ejecutar, donde no debemos, en zonas de compras, debemos, de buscar, soportes, Ethereum, sin embargo, es distinto, ahora lo vamos a ver, pero fíjense cómo ha fracturado, la R1, la R1 fracturada, ya saben, se convierte en soporte, muy alcista, igualmente, Ethereum, posibilidad de un análisis, en verde, análisis técnico, bueno, ahí, y la posibilidad real, de que Ethereum, bueno, pues llegue, a este área, ¿no? Fíjense que es un área importante, de rosa, parte resistencial, ahora vamos a ver, también en MetaTrader, con nuestro tipo de análisis, de control de riesgo, recordar, que en Forex Analytics, vamos a ver el gráfico de vías de hoy, el EURUSD, bueno, el gráfico de vías, hoy, 17 de enero del 2023, se realiza siempre, en la hora, de la apertura, del mercado, en Londres, como digo, ¿no? y la posibilidad, pues aquí ven, muy alcistas, EURUSD, LIBUSD, DÓLAR, AUTRA, DÓLAR, lo que está en amarillo, lógicamente, en rango, es mejor no acercarse a ello, porque no hay posibilidad, de hacer dinero, y en rojo, pues ya saben, posibilidades de, ventas, oro, nos lo sigue, indicando alcista, cuidado con el oro, el oro, ya comentábamos el otro día, o sea, en 1908, la fortísima resistencia, que está en ese justo área, lo vimos ayer, con el webinar, de Forex, ¿no? traten, de hacer, las compras, siempre en soporte, de hecho, el oro, tenía una fortísima resistencia, y fíjense, cómo me ha fracturado, la S1, cuidado, que ahora es una resistencia, ese soporte, lo ha convertido, en resistencia, razón de más, para tener cuidado, cuidado, y buscar, las posibilidades, de compras, siempre, sobre un soporte, nunca, en una resistencia, eso, mejor ventas, pero cada, área, está definida, zonas de compras, trataremos de comprar, zonas de ventas, trataremos, de vender, ¿no? Bueno, está claro, que por ahora, Forex Analytics, las dos criptos, que seguimos, están muy, pero que muy, alcistas, bueno, continuamos, con Binance, ahora, bueno, ahora vemos Ethereum, continuamos con Binance, Binance, zona de compras, claramente definida, por el ciclo de mercado, por encima, y posibilidad, de un primer pivote de máximos, y un segundo pivote de máximos, fíjense, este primer pivote de máximos, habría que buscar, el inmediato a la izquierda, superior, que podría perfectamente, estar por aquí, por este área, ahí lo tendríamos, por actura clara, con momento, perfecto, segundo pivote de máximos, que tiene Binance, Binance Coin, en dólares, importante, aquí tienen siempre, el nick, y el nombre, para, por si mi pronunciación, difiere un poquito, de la suya, bueno, pues ahí, por lo menos, no perdernos, bueno, tenemos estas dos posibilidades, en Binance, no, la primera, resistencia, por ahora efectiva, no ha sido fracturada, recuerden, para que realmente, para que realmente, nosotros, podamos estar en el mercado, necesitamos un soporte, si tenemos una resistencia, por encima, por ahora, no podríamos estar, al menos, controlando el riesgo, de esta línea, si miramos, esta otra línea, que ha sido fracturada, aquí, si podríamos controlar el riesgo, ya, sería un soporte, o al menos, podríamos utilizarlo, como soporte, todavía el precio, lógicamente, no ha venido, a testearlo, ni tiene por qué hacerlo, simplemente, nosotros, como traders, no corremos detrás del precio, si no testea el soporte, en un movimiento posterior, simplemente, no estaremos, en esta criptomoneda, ¿no? en Binance, no podremos, no podremos, porque no podemos controlar el riesgo, bueno, importante, área de control, 78,88, posibilidad, todavía, de importantísimo soporte, que además, como ven, ya, fue, un soporte, un área de soporte, resistencia, anterior en el gráfico, ¿no? como observan, y este área de congestión, claramente, si Binance, bueno, viniera a este área, bueno, podríamos utilizarlo, como soporte, y continuación, del movimiento, interesante, primer nivel libre, fíjense, tenemos el 61,8, ese sería el primer nivel, el que tendría yo, una zona de ventas, donde la operación, bueno, estaría invalidada, en Binance, ¿no? si está invalidada, significa, bueno, pues que tendría que salir, es decir, cualquier movimiento, que hiciera Binance, a este poderoso área, como ven, de soporte, claramente, bueno, pues yo podría utilizarlo, como compra, pero si estoy equivocado, puedo estar equivocado, yo no soy adivino, somos traders, controladores del riesgo, no adivinos, ojalá fuéramos adivinos, pero no lo somos, y estamos equivocados, donde deberíamos de abandonar, la operación en el 61,8, luego, debemos de calcular, correctamente, el número de lotes, según el capital que tengamos, si por ejemplo, tenemos esos 5.000 dólares, que puesto antes de ejemplo, al 1% máximo, de ahí hacia abajo, si puede ser menos, mejor, 50 dólares, tomaríamos esa pequeña porción, de nuestro capital, y, calcularíamos, el número de lotes, de tal forma, que, con una entrada, buy limit, compra en espera, desde este área, bueno, si estoy equivocado, saldríamos en el 61,8, claramente, como posibilidad, ¿no? O cerrado, en esta operación, pues saldríamos, si estamos acertados, posibilidad, primer objetivo, 127,2%, interesante, porque aquí tendría un 1 a 3, es decir, que cualquier entrada en 78, con invalidación en 61, siempre produce un 1 a 3, al 127, y al 161, en este caso, indicaría una nueva fractura de línea, y continuación de la tendencia, tendría un 1 a 5, ¿no? Si se produce, podríamos cerrar la operación, y pasar al control de riesgo, de la segunda línea, la segunda línea, que todavía no ha sido fracturada, sería una resistencia por ahora efectiva, fíjense, necesitaría Binance, una fractura de esta línea, y a la vuelta, no corremos detrás del precio, nunca corremos detrás del precio, el motivo, porque no seríamos buen controlador del riesgo, eso es el motivo, el riesgo, recompensa, sería cualquier cosa, y, bueno, pues no podríamos cumplir correctamente nuestra ecuación del trader, luego es importante siempre, tratar de controlar el riesgo en los mercados, por ese motivo, no corremos detrás de los precios, y detrás de ningún instrumento, en este caso, sería, nueva área de control, y fíjense que aquí, por ahora tendría el 50%, es decir, un 78,50, punto de entrada, claro, este claro área, bueno, 50 sería mi nueva invalidación, de control de riesgo de esta línea, mientras que el ciclo de mercado, no me introduzca otro nivel en zona de ventas, aquí tendríamos, lógicamente, el 1 a 3, a buscar los máximos, nuevamente, ¿no? Luego, esas serían las dos posibilidades, yo por ahora, en Minance, me quedo con la primera posibilidad que hemos visto, ¿no? precisamente, de este pivote de máximos, vamos a continuar con Chainlink, una operación, que se puede estar desarrollando, en breve, fíjense, me sitúo en la última vela, y obtengo el primer pivote de máximos, primer pivote de máximos, con su inmediato a la izquierda, superior, tendría que remontarme, tendría que venirme aquí arriba, y, bueno, trazar la correspondiente línea, que para mí es una línea de resistencia, es importante esa línea de resistencia, ahí la ven, importantísima línea, de resistencia, por ahora efectiva, es decir, que si realmente no se produce una fractura, de esta línea de resistencia, Chainlink, esta criptomoneda, bueno, podría, modificar su rumbo, y cambiar, o bien la zona de ventas, o venirse a rango, no sabemos, es igual, el caso es que si no fractura nuestra línea, nosotros no podemos optar, por controlar el riesgo, en esta criptomoneda, si fractura nuestra línea, estamos en zona de compras, fíjense, como el ciclo de mercado, bueno, apunta a compras, el indicador de momento, apunta a compras, si fractura nuestra línea, los dos indicadores, estarían, en sincronismo, interesante, y la posibilidad de, soporte, bueno, yo trazaría mi, herramienta de Fibonacci, nuevamente, ahí la tendríamos, el 100% en el punto, más cercano a la fractura, fíjense, que la fractura, se podría producir, por este área, luego, el nivel 78, ahí lo tendríamos, sería un importantísimo, área de soporte, el nivel 88, actualmente, como ven, tenemos esta resistencia, sería importante, que el precio cotizara, por encima, y luego sería, un importantísimo, nivel de soporte, importante nivel de soporte, para tratar de, utilizarlo, como continuación, continuación, de ese movimiento, en Chainlink, necesito un nivel, de invalidación, para esta criptomoneda, en caso de estar equivocado, bueno, en principio, el sistema, me está, llevando al 38,2, fíjense, mal riesgo recompensa, nuevamente, porque cualquier entrada, en 78, con invalidación, en 38, ya sabemos, que el 1 a 3, lo tendríamos, por encima de ese, 188,6%, algo, que realmente, no es nada interesante, para un trader, porque, implicaría, realmente, que el riesgo recompensa, es poco, alcanzable, en el sentido de, que debería de, fracturar, una primera resistencia, una segunda resistencia, o una tercera resistencia, que provoca, cada una de las extensiones, de Fibonacci, para realmente, llegar a mi, objetivo, luego, bueno, en ese caso, pues no sería nada, interesante, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues realmente, esperar, que el ciclo de mercado, me introduzca, el nivel 50, es una posibilidad, si me introduce, el nivel 50, en zona de ventas, bueno, pues ya lo podría yo utilizar, ¿no? Como posibilidad, de punto de invalidación, y el riesgo recompensa, quedaría mejorado, tendríamos, en ese caso, el 1 a 3, al 161,8%, bueno, continuamos, con Solana, impresionante Solana, el subidón, que ha dado, nos ha realizado, un pivote de máximos, exactamente, en este área, fíjense, y a la fractura, bueno, pues se ha disparado, y, por este área, nos está realizando, una posibilidad, de, segundo pivote de máximos, fíjense, que todavía no lo es, es importante ver, que necesitamos, dos velas por la derecha, y la vela activa, todavía podría superarlo, luego, todavía, tendríamos que estar, a la espera, en caso de que fuera, realmente, pivote de máximos, que esta vela, no superara, el máximo este, podríamos trazar, la correspondiente línea, solo, en ese caso, y ya si, podríamos trazar, el control de riesgo, en Solana, interesante, control de riesgo, de Solana, aquí lo tendríamos, que recuerden, que primero, necesitamos, un pivote de máximos, que todavía no es, lógicamente, luego, deberíamos de, esperar a que, esta resistencia, que puede ser efectiva, fuera fracturada, convertida en soporte, luego, luego, por ahora, de Solana, mientras, que no nos haga, ese pivote de máximos, deberíamos de estar, fuera de esa criptomoneda, ese es mi punto de vista, muy, muy alcista, zona de compras, pero fuera, lo mismo, con Ethereum, fíjense, fíjense, que fortaleza, a demostrar Ethereum, una observación, en Ethereum, desde que ha cambiado, a la zona de compras, no ha habido, ni un solo, pivote de máximo, fíjense, que necesito, dos velas, por la derecha, es decir, ha sido, tan vio, en la interrupción, tan alcista, que no ha habido, ni una sola, posibilidad, real, de incorporarse, a la tendencia, de Ethereum, primera posibilidad, de pivote, la tendría aquí, necesitaría, dos velas, luego, por muy alcista, que sea, un instrumento, si no tengo, posibilidad, de controlar, el riesgo, o muy bajista, pues no puedo, estar en él, para mí, es fundamental, primero, tratar, de controlar, el riesgo, del instrumento, y segundo, ver, si compra, bueno, pues, buscar, esas zonas de soporte, si son ventas, esas zonas de resistencia, con la invalidación, y con los objetivos, es decir, antes de utilizar, una operación, antes de, pues, debo saber, perfectamente, lo que voy, a perder, potencialmente, lo que podría llegar, a ganar, y cuántas veces, podría estar, mi, mi pérdida, en mi ganancia, es decir, si es 1 a 3, si es 1 a 4, si es 1 a 2, para ver, si realmente, me compensa, el riesgo, recompensa, de esa operación, si yo, de antemano, no sé, esos datos, es mejor estar fuera, por muy alcista, que sea, ya vemos, que Fores Analytics, nos ha dicho, muy alcista, nos ha fracturado, la R1, claramente, hay un análisis, técnico, que nos está indicando, posibilidad de continuación, pero, como nosotros, con nuestro sistema de trading, si vamos a MetaTrader, no tenemos ningún pivote, de máximos, en este caso, no hay ninguna posibilidad, de controlar el riesgo, en Ethereum, por último, vamos a ver, una criptomoneda más, Uniswap, exactamente, esta, Uniswap, también en dólares, fíjense, igualmente, me ha realizado, dos pivotes de máximos, primer pivote de máximos, que lo puedo, unir con su inmediato, a la izquierda superior, aquí lo tendríamos, fractura clara, con el momento, interesante, movimiento ascendente, segundo, pivote de máximos, por ahora resistencia, es una resistencia, por ahora, seguiríamos, en zona de compras, pero, resistencia, de ese pivote de máximos, ¿cómo controlar el riesgo, de ese pivote de máximos? Recuerden, la regla, siempre es la misma, es decir, en el pivote, más cercano, a la fractura, imagínense, que se produce la fractura, si no hay fractura, no hay, nada, que controlar, pero, si hubiera fractura, del precio, bueno, esta línea, de resistencia, no hay nada, que controlar, porque, nosotros buscamos, soportes, en zonas de compras, y por ahora, es una resistencia, efectiva, por eso, no hay, nada, que controlar, si se produce la fractura, y así, podríamos utilizarla, como soporte, bueno, con la herramienta de FIBO, ahí el 100%, el 0%, me lo tengo que llevar, al punto más alejado, pero cuidado, dentro del ámbito, de aplicación, de esta línea, que nace aquí, esta línea, nace ahí, luego, si nace ahí, la línea, hay que ver, el punto más alejado, que está exactamente, aquí abajo, ahí lo tendría, el punto más alejado, ahí tendría el 0, luego, claramente, el riesgo recompensa, de esa línea, de todos los puntos, dentro, del ámbito, de aplicación, de la línea, digamos, que el mínimo, más mínimo, de todos ellos, es este, este de aquí, luego, aquí debería de, situar el 0, y ya queda, claramente definido, el riesgo recompensa, de esta línea, que estamos analizando, bien, segunda, segundo paso, que realmente, el precio, si es una fractura efectiva, y se me viene abajo, bueno, pues se me cambia de zona, a buscar posibilidades, de ventas, y no pasa nada, solamente, podré estar en el mercado, en caso de que, esta línea de resistencia, se fracture, y se convierta, en soporte, posibilidad, porque fíjense, fíjense, que la posibilidad, del área de control, por ahora, es una resistencia, resistencia, resistencia efectiva, luego, yo necesito, que el precio, fracture, el área de control, que he encontrado, para utilizarlo, como soporte, y por supuesto, la línea, momento tiene, si se produce esa fractura, momento tendría, no habría problema, más de eso, ya ahí sí, ya tendríamos, esa posibilidad, de primer soporte menor, segundo soporte, con esa posibilidad, de incorporarme, a la tendencia, que podría estar, en un ISO, posibilidades ahora, de, lógicamente, de invalidación, fíjense, el primer nivel, el 38, mal riesgo recompensa, pero recuerden, no ha habido fractura, si el ciclo de mercado, que es dinámico, es capaz, de introducir, el 50, en zona de ventas, antes que se produzca, precisamente, el movimiento, que hemos indicado, en este área, bueno, pues ahí ya sí, podríamos, tener un buen riesgo, recompensa, 78,50, el 161, bueno, tendríamos el 1,3, exactamente, lo tendríamos, aquí arriba, con uniswap, luego, considero, en general, con lo que hemos estudiado hoy, de las criptos, que hay buenas posibilidades, en las criptos, que hay algunas, que están en un área, de resistencia, importante, y no podemos, controlar el riesgo, tenemos que esperar, a que se produzca, ese soporte, que estamos buscando, para compras, las posiciones, por ahora, salvo, que nos cambien, de ciclo de mercado, siguen siendo, alcistas, igual que vimos, en el webinar anterior, y es, considero, lo que deberíamos, de por ahora, enfocarnos, por supuesto, no compremos, si están en una resistencia, esperemos el soporte, siempre, es fundamental, esperar el, el soporte, recordarles, también, antes de irme, que, Forex Analytics, tiene la posibilidad, de tener su propia cuenta, con dinero real, es decir, el Trader Funding Program, si quieren, además, participar, bueno, por de este, proyecto, con Forex Analytics, pueden tener, la plataforma, totalmente, gratuita, durante, un tiempo de acceso, es interesante, pueden tener, su propia cuenta real, hay que, capacitarse, tienen precios, o sí, pero a cambio, ya les digo, que tienen, libre, la plataforma, de Forex Analytics, recuerden, controlar muy bien, el riesgo, porque tiene normas, máxima pérdida, un 4%, máxima pérdida, total, un 5%, es importante, para capacitarse, se necesita un 10%, y el 75% de las ganancias, cuando estemos capacitados, son, para el Trader, lógicamente, este 10%, depende de, el número de, capital, a la cuenta, que vayamos a capacitarnos, pero siempre será, un 10%, pero eso es, importante, hay diferentes capacitaciones, hasta un millón de dólares, como ven aquí, y bueno, esa posibilidad, si quieren tener, su propia cuenta, con dinero real, pues tienen la posibilidad, de capacitarse, que ya hay algún amigo, bueno, pues que lo ha conseguido, de los traders, que nos siguen, y pues, enhorabuena a todos los traders, así que bueno, pues recuerden, ya me voy, me despido, se despide Leandro Andrada, ha sido un placer, estar aquí con todos, recuerden, el BOG, estamos pendientes del BOG, del Banco Central, de Japón, Bank of Japan, Banco Central, de Japón, BOG, en inglés, importante decisión, económica, que va a tomar, puedes acudir, a los mercados, estaría fuera, estaría fuera, en espera, de una configuración, de precios, de las nuestras, recuerden, siempre, posibilidad, de que, se vaya a una zona, de resistencia, eso no implica, que yo tenga que entrar, porque puede fracturarla, y seguir subiendo, ¿vale? Es importante, que sea, con ruptura de línea, y en tendencia, si eso no sucede, estaremos fuera, es la mejor opción, para no quedarnos atrapados, indebidamente, en un instrumento, un abrazo muy fuerte, y que pasen todos, un excelente, resto del día, el jueves, volvemos, con más Forex, y ya estudiamos, qué es lo que ha pasado, tal. Hey traders, this is Blake Morrow with Forex Analytics. Thanks for stopping by our YouTube channel. Don't forget to like these videos, share them, and subscribe to our channel so you don't miss any of the content that we provide here for free. Thanks for stopping by. I'll see you in the next video.